Nos encontramos en el CES, nuestro centro de ensayo y demostraciones de elegido... ...en las jornadas de solanáceas de invierno... ...y concretamente en el envenadero de cultivo de tomate... ...donde estamos promocionando la variedad de tomate pera, Atacama. Atacama, como podéis observar, tiene una planta muy vigorosa... ...que puede pasar invierno perfectamente... ...y se caracteriza sobre todo por tener unos frutos... ...con una calidad de fruta excepcional. Por otro lado también una variedad bastante versátil... ...nos permite hacer ciclos largos en determinadas zonas... ...y en otras contraplastas más temprano se podría hacer ciclo corto... ...en definitiva, en cuanto a tomate pera de exportación... ...Atacama sería una gran opción.